Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha. Hoy es 13 de octubre del año 2015 y como primer término vamos a pasar la lista de regón. Señor Gino Costa Santolalla. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stingrich Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Locio. Al cuero, señor alcalde. Con el cuero en reglamentario damos por instalada la sesión de la fecha y vamos a la aprobación del acta de la sesión anterior. Señor, todos los miembros del consejo tienen en su posesión el acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 24 de septiembre del año 2015. Si hubiese alguna observación, por favor, sin ansia de realizarla en estos momentos. No habiendo observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor sin ansia de expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado el acta por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversos documentos, los mismos que va a dar cuenta. El primero de ellos es el informe remitido por la gerencia municipal en relación al informe de actividades referido al viaje realizado a la ciudad de Santiago de Chile por el periodo comprendido del 6 al 11 de septiembre del presente año. En virtud del acuerdo de consejo número 66-2015 que autorizó a participar a un evento al gerente municipal, el señor Sergio Mesa Salazar. Este informe precisa que se ha realizado una devolución de viáticos por el importe de 1.767 con 11 nuevos soles mediante el correspondiente recibo de caja. Este informe se encuentra en la Secretaría General si algún miembro del consejo municipal quisiera tener mayor información al respecto. Luego, señor alcalde, se han recibido dos solicitudes, la solicitud número 17656 y la 17657, remitidos por la Compañía de Jesús, Comunidad de la Inmaculada. Estos documentos están referidos, guardan relación con el numeral 4.2 de la agenda de la sesión que se va a ver hoy día y los mismos que se han puesto a conocimiento de los señores regidores. Es todo, señor alcalde. Muy bien, solo como un tema complementario, estos documentos fueron recibidos ayer, ya cuando la agenda estaba hecha, pero sin perjuicio de eso hemos corrido traslado a todos los miembros del consejo sin excepción alguna y se ha hablado de este tema en la reunión previa del consejío también. Muy bien, en su momento se verá eso cuando se tenga que votar. Vamos al siguiente punto, por favor. Pesación, informes y pedidos. ¿Algún informe en mesa? Si no hay informes, yo quisiera informar de que en los últimos días se ha estado haciendo mal uso de cierta información que a su vez se pide al consejo. Yo en mi poder tengo acá documentos solicitados por un regidor y que después son utilizados en las redes sociales por una persona que tiene parentesco con ese regidor y se está utilizando de mala manera. Por ejemplo, dice así uno de los documentos, favoreciendo a amigotes se sacrifica una zona de recreación. No voy a leer lo otro porque creo que es ocioso entrar a hablar de estos temas, pero lo que vamos a hacer para tener orden de aquí en adelante es que vamos a ser muy estrictos con la aplicación de la Ley Orgánica de Municipalidades. La Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972, establece con toda claridad en el artículo 9º que el consejo, es decir, este seno donde estamos, tiene las siguientes atribuciones. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores a efectos de su fiscalización. En consecuencia, si algún regidor solicita que para poder fiscalizar se le otorgue algún documento, lo vamos a pasar por consejo y el consejo definirá si es que ese documento se utiliza o se entrega para la fiscalización. ¿Para qué? Para evitar estos malos usos que se han detectado en las redes sociales. Muy bien, dicho esto, seguimos con la agenda. Orden del día. Sí, tiene el uso de la palabra el señor Sousa Lozio. Si usted se refiere a ese tema, yo creo que los documentos son públicos, no hay nada que ocultar ni que esconder. O sea, los podemos pedir a través de transparencia mediante el acceso a la información o se puede ejercer nuestra función fiscalizadora que también está inscrita en la Ley Orgánica de Municipalidades. Yo no creo por qué pedir un documento que es público, tenemos que someterlo al consejo, que es además nos reunimos dos veces al mes y que lo dilata más bien este pedo. Ya de por sí llega tarde a nuestras manos y encima lo vamos a dilatar. Yo no estoy de acuerdo y creo que eso que usted está manifestando no es el espíritu de la Ley Orgánica de Municipalidades. Gracias. Bueno, hay un mal uso de documentos precisamente realizado por usted, señor Sousa Lozio. No quería decirlo, pero ya que usted lo ha tocado, entonces tenemos que someter estas situaciones al rigor de la norma para que no haya malos usos y la ley es igual para todos. Muy bien, siguiente punto, por favor. Estación Orden del Día. Proyecto de ordenanza que modifica el texto único. Perdón, señor Albertis, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, señor alcalde, con esto. Yo creo que no debemos poner cortatizas a la información que por ley se debe otorgar en el sentido de transparencia con la que debe actuar el Consejo. Pienso que no necesitamos el acuerdo de Consejo para que se otorgue información. En ese sentido, yo comparto la opinión del señor Sousa porque no se nos puede imponer un paso que no está previsto en la ley cuando la información debe ser dada a solicitud de nosotros y sin ningún otro requisito. Gracias, señor alcalde. Señor Albertis, con el respeto del caso, creo que usted ha estado distraído. Le voy a leer exactamente el texto de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972, que además usted conoce o debe conocer por su experiencia municipal. Artículo 9º, atribuciones al Consejo Municipal. Corresponde al Consejo Municipal, numeral 22, autorizar y atender los pedidos de información de los regidores a efectos de su fiscalización. Ahí está. No se está creando, está en la norma. Y se está poniendo esto justamente para el mal uso que se le está dando a ciertos documentos. Lamentablemente. Sí, segunda intervención. Gracias, señor alcalde. Pienso, igual que el regidor Sousa, que ese no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es otorgar la información por más que se diga que el Consejo tiene atribuciones de autorizar. Claro que sí, claro que sí. Tiene la autoridad para poder, tiene la potestad para poder autorizar. Pero el espíritu de la ley es dar la información completa a solicitud de los regidores. Gracias, señor alcalde. Sí, eso es correcto. No nadie discute eso, pero hay una norma muy clara en ese sentido que tiene también una racionalidad justamente para que quede constancia de cómo son las cosas y quién la utiliza y cómo la utiliza. Usted ha tenido dos intervenciones, pero el señor Sousa ha tenido ya dos intervenciones, pero por equidad le vamos a dar el uso de la palabra. Adelante. Gracias. Usted manifiesta que se hace mal uso. El mal uso es informar a la opinión pública mediante las redes, de lo que dice el documento. Es un documento que no hay nada que ocultar, todo es transparente. O sea, esa es la transparencia que caracteriza a este distrito. ¿Usted quiere ahora amarrarnos a nosotros los regidores para pedir autorización al consejo? ¿Para pedir un documento que además no tiene ningún sentido de tenerlo oculto? O sea, ¿cuál es la oculta? ¿Que el señor que va a hacer el hotel acá, el señor Junco, se va a beneficiar con los estacionamientos subterráneos? ¿Eso es lo que queremos ocultar? Bueno, es verdad, pues eso es lo que dice el papel. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Usted quiere ocultar las cosas acá tapándolos con nosotros, apoyando por el consejo? Espero que la mayoría no apoye esto, porque a mí realmente no me parece. Me parece que no es lo que dice la ley. Gracias. Claro, ¿cómo le va a parecer si usted mal utiliza los documentos? Eso es tan simple como aquello. Y voy a expresarlo claramente. Usted pidió un dictamen. Y ese dictamen lo que dice es que hay un proyecto precalificado como positivo. Se lo entrega a su hermana y su hermana comienza a publicar esto en las redes diciendo que hay un negociado, que hay un tema de desfavorecimiento, un amigote y cosas por el estilo. Entonces, eso no es transparencia, señor. Eso es mal uso. Y sobre eso no vamos a discutir, porque las personas que quieren no aplicar la norma no son dignos de estar en este consejo. Señor, ¿tenía usted el uso de la palabra? Señor Martín Bustamante. Gracias, señor alcalde. Yo creo que no se va a poner ningún impedimento a los regidores en la solicitud de la información que requieran. Sí censuro el mal uso de esta información. Gracias, señor. Muchas gracias. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Por favor, así está agotada la discusión. Vamos al siguiente punto. Orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica el texto único de procedimientos administrativos de la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Esto se ha visto también en comisiones. No sé si hay alguna intervención. Si no lo hubiese, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señores especiales, señales de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que contiene la opinión de improcedencia respecto a las peticiones de cambio de zonificación de los predios que a continuación se detallan, conforme a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Pero solo un detalle que se ha tomado o se ha tenido en cuenta los documentos que han ingresado el día de ayer y estos documentos no han hecho cambiar para nada la opinión de las comisiones que se han pronunciado sobre el tema. Entonces, podemos proseguir con el tema. Predio ubicado en la avenida La Paz, número 1080-1090, esquina con calle Manco Capac, número 685-691-695, sobre cambio de zonificación de residencial de densidad media a comercio zonal, presentado por Constructora e Inmobiliaria Delta. Predio ubicado en la esquina de calle Tacna y calle Junín, número 299, sobre cambio de zonificación de residencial de densidad media a educación inicial, presentado por la congregación de las hermanas siervas de Inmaculado Corazón de María. Predio ubicado en la calle San Ignacio de Loyola, número 105, con malecón de la Reserva, número 981 y avenida Armendariz, número 360, sobre cambio de zonificación de educación básica a comercio zonal, presentado por la compañía de Jesús, Comunidad de la Inmaculada. Predio ubicado en la avenida Vasco Núñez de Balboa, número 651, sobre cambio de zonificación de residencial de densidad media a educación superior tecnológica. Predio ubicado en la avenida Arequipa, número 3835, 3845, sobre cambio de zonificación de residencial de densidad alta a comercio vecinal, presentado por Dora Socorro Bustamante Malabert. Predio ubicado en la calle Alfredo Salazar, número 325, 341, 345, 349, 353, 355, 359 y 381, sobre cambio de residencial de densidad media a centro de salud, presentado por British American Hospital. Predios ubicados en la avenida Vasco Núñez de Balboa, número 255 y calle Santa Isabel, número 387, 391, Vasco Núñez de Balboa, número 241, 245 y en la calle Santa Isabel, 379, 383, de residencial de densidad media a comercio vecinal, presentado por Braganini y constructores SAC. Predio ubicado en la calle Juana Alarco de Dagmer, número 205, 221, con calle Arica, número 934, de residencial de densidad baja a comercio vecinal, presentado por Jorge Alejandro Ratti Vázquez, debiendo remitirse las presentes solicitudes a la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como a las peticiones contenidas en los expedientes número 54, 55, 2015 y 68, 88, 2015, presentados por Constructoria Inmobiliaria Delta y British American Hospital S.A. Es todo, señor alcalde. Bien, solo para que quede muy claro, la decisión del Consejo ha sido la improcedencia de todas estas solicitudes que se han presentado. No hay cambios de zonificación aprobados por la Municipalidad de Miraflores. Muy bien, siguiente punto, por favor. Ah, perdón, vamos a votar, no hemos votado, ese es el dictamen. Vamos a proceder a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de seguir con estos dictámenes en esa línea. Si no se expresan los señores de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que deja sin efecto el acuerdo del Consejo número 067-2011, de fecha 9 de agosto del mismo año, y destina como nuevos representantes de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de Servicios Informáticos Miraflores SAC Inflores a las personas que a continuación se detallan. Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, Israel Orlando Acuña Wong Kogis y Eric Raúl Peña Sánchez, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Bueno, solo para precisar, Inflores es una empresa que está en liquidación, estamos nosotros ya llegando a los últimos pasos para poder liquidar y cerrar esta empresa que viene desde años bastante ya lejanos, desde la época de Alberto Andrade, y es una empresa que no tiene sentido hoy en día, estamos en ese proceso, pero para poder terminar de liquidar se nombran a estos representantes. En ese caso, la norma dice que el primer representante tiene que ser el alcalde, hay un regidor que es el regidor Acuña Wong Kogis, y estamos también nombrando al gerente de informática, sistemas, que es el responsable de esta liquidación también. Muy bien, vamos a proceder a votar, aquí los miembros del Consejo que estén a favor, señores especiales, señores de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad, muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza el viaje del gerente de sistemas y tecnologías de la información, Erick Peña Sánchez, a la ciudad de Mountain View, del condado de Santa Clara, Estados Unidos, entre los días 12 al 15 de octubre del presente año inclusive, a fin que representación de la Municipalidad de Miraflores participe en el evento Connected Citizens Partners Summit 2015, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y a efectos de formalizar la autorización mencionada, precisándose que la participación del citado funcionario en el evento no irrogará gasto para la Municipalidad de Miraflores. Bien, al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquí los miembros del Consejo que estén a favor, señores especiales, señores de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedirle a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquí los miembros del Consejo que estén a favor de esta exoneración, se van a expresar la señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.